Elegir el repertorio para el proyecto, la verdad es que sí fue muy complicado. De hecho me acuerdo que hicimos como una lista de 12 canciones y después como a los meses la volvimos a ver y dijimos, no, 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 ¿por qué elegimos esta, esta, no, esta, no, esta, no? Y volvimos a elegir, o sea, estuvimos eligiendo como dos, tres veces, pero habían unas que yo decía, tengo que cantar esta canción, por ejemplo, Corner of the Sky. No quiero así, sé que puedo conseguir, de mi propio cielo, que encontrar. Los arreglos, la verdad es que Jaime Lozano y Jesús Altamira se pasaron, o sea, están fementes, tanto como los arreglos para los músicos como para mí, de verdad fue una locura porque son canciones que yo toda la vida he estado acostumbrada a escuchar y cantar y ya sé cómo van y sé que tienen una estructura y así van. Y entonces fue el reto de cantar todas las canciones distinto a como las he escuchado toda la vida, que eso está muy cañón y muy padre también porque, por ejemplo, la gente que conoce esas canciones va a escuchar esas canciones, pero muy distintas a lo que están acostumbradas a escuchar. ¡Gracias!